9 con 43 minutos de la mañana, gracias por quedarse con nosotros en estos momentos como cada miércoles acompañada de la doctora Alemán que está lista para aclarar aquellas dudas relacionadas con los bienes gananciales. Nuestro número está habilitado, es el 214-8440 para que se comunique directamente con nuestro estudio. Doctora, buen día, gracias por estar acá, como siempre, a conversar sobre temas espinosos. Buenos días, bueno, esperando aclarar las dudas que las personas tengan, así que podemos recibir llamadas, la anterior vez nos hemos quedado un poquito cortos, así que los que todavía en el anterior programa se quedaron con las dudas pueden continuar llamando para ver qué problemas tienen, cómo podemos solucionar sus dudas. Así es, doctorita, para iniciar, en lo que nuestro público comienza a hacer sus consultas, hablemos de qué son los bienes gananciales y, en realidad, cómo se reajusta la repartición, bajo qué característica, bajo qué estructura se hace esta repartición de los bienes. Bueno, como hemos hablado la anterior vez, los bienes gananciales son todos aquellos bienes que se hacen dentro del matrimonio y cuando se rompe el matrimonio son siempre divididos a la mitad por la igualdad de derechos y obligaciones que se tienen en el matrimonio, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, así el hombre trabaja y la mujer no, o sea, al revés, igual tienen derecho a la mitad de todos los bienes gananciales, de todos los bienes acumulados durante el matrimonio. Esto a partir de que contrae matrimonio hasta que se disuelve el matrimonio. Le preguntaba, doctorita, en caso de que una de las partes de la pareja decida colocar un bien adquirido durante el matrimonio, es un ejemplo, adquirido durante el matrimonio, colocar bien a nombre de los hijos de este matrimonio, igual este bien entra dentro de la repartición. No, porque ya este bien ya es parte de los hijos, ya no es de ninguno de los esposos. Entonces, ya no estamos hablando de un... es un bien ganancial, pero legalmente ya pertenece a los hijos. Entonces, en caso de un divorcio, este bien ya no es tomado en cuenta. Pero la persona que se queda con los niños, se queda con este bien. Claro, en el caso de que los niños sean menores de edad, sí, el bien se queda con la persona que esté a cargo de la tutela de los hijos. Este es en caso de que decidan ponerle a nombre de los niños un bien ganancial que hayan obtenido en el matrimonio. Pero si es un bien ganancial y que ha sido regalo, digamos, de la madre de una de las partes y se pone a nombre de los niños también, ¿entra dentro de la repartición? Este ya no es un bien ganancial. Ya no es un bien ganancial. Porque es un anticipo de legítima, entonces lo que se podría hacer es en el contrato de compra-venta ficticio que se hace si la madre le está adelantando la herencia. Entonces, lo que se hace es que se pone una cláusula o se hace un contrato de documento donde el esposo, digamos que es la mamá de la madre, ¿no es cierto? El esposo acepta y dice que esto no es parte de un bien ganancial porque esto no se ha hecho con el trabajo ni esfuerzo de ninguno de los dos durante el matrimonio. No es parte del legado que le está dando la madre. Entonces, esto es considerado como un bien propio, no un bien ganancial. Doctora, conversábamos en nuestra cámara la vez anterior, ¿qué sucedía con los casos en los que un matrimonio estaban juntos y, por ejemplo, una de las partes no aporta monetariamente a la ganancia, es decir, a la obtención de los bienes gananciales que tiene el matrimonio y que finalmente también van en la repartición. Usted me decía que sí, que aunque esta persona, una de las partes no haya aportado, va igual 50-50. Es 50-50, ¿no? Porque, como te decía, hay que tomar en cuenta que la esposa trabaja dentro del hogar. También puede trabajar educando a los hijos, ayudando a los hijos, cocinando, limpiando, ordenando, que son trabajos que no son remunerados, pero son aportes que tú haces a tu familia. Igual si pasaría en caso del hombre, no solamente la mujer siempre está en casa, puede ser al revés. Hay muchos casos donde son las mujeres las que trabajan y los hombres son los que se quedan en casa a cuidar a los niños, a atender a la familia. Son casos poco comunes, pero que ya se los ve más usualmente. Pero existen. Doctora, ya comenzamos con nuestras llamadas. Marta, desde Sopocachi. Buen día, Marta. Gracias por llamarnos. Tu consulta. Buenos días. Mire, mi consulta es la siguiente. Yo me casé hace 18 años, tengo una niña de 15 años, y mi esposo compra movilidades, digamos, y las vende sin hacerme partícipe, porque su carnet está de soltero, igual el mío. Yo estoy también de soltera. No sé cómo podría hacer, porque resulta que él tiene su negocio, también tiene sus cosas, pero a mí no me hace participar en nada. Él compra, digamos, mercadería, compra bienes, y yo no figuro en los papeles, en nada. ¿Cómo podría hacer esto, doctorita? Bueno, primero, oblíguelo, póngale la suga al cuello y dígale, o participo o no participo. Y si no quiere, se niega, lo que usted puede hacer es, con su certificado de matrimonio, ir, digamos, a las oficinas de derechos reales, en el caso de propiedades de bienes inmuebles, y presentar su certificado de matrimonio y hacer que le inserten el nombre de usted como copropietaria. Lo mismo con los vehículos, puede ir a la alcaldía donde esté registrado con el certificado de matrimonio y usted declarar que es la esposa y va a entrar como copropietaria. ¿Esto es en caso de que sigan casados? Sí. Me imagino que siguen, porque me dicen que no participa, en ningún momento nos dijo que no estaban casados. Porque hay una diferenciación, está casada hace 18 años y el esposo lo que hace es comprar, revender mercadería, es decir, casi nunca se queda, según lo que comenta Marta, con un, digamos, no tiene un auto que es propiedad de él solo, sino que vende, revende. De esta acción comercial, él debe obtener, digamos, 2.000 bolivianos. De estos 2.000 bolivianos es lo que no le hace partícipe a Marta ni a su hija de 15 años. Igual es el mismo modo. Sí, pero va a ir acumulando, seguramente el señor tiene una cuenta bancaria donde deposita el dinero, entonces también las cuentas bancarias entran a lo que son los bienes gananciales. Por último, si la señora llegara a un divorcio, así ella no esté registrada como copropietaria, todos los bienes que estén a nombre del señor, todos los títulos que tenga a nombre del esposo, igual le pertenecen a la señora en un 50%. Tiene un 50% sin contar a la hija, doctora. ¿La hija no se le da nada todavía? No, no, la hija no participa en lo que es la repartición de bienes gananciales. En caso de que se divorciaran, ¿está comprendida entre la edad en que debe todavía recibir manutención de los padres? Sí, sí. Por los 15 años y por tanto debe recibir. Ya está, sí, exactamente. Si se divorciaran los señores, si se va a cargo de la señora o del señor, la otra persona está obligada a pasarle lo que es la asistencia familiar. Doctora, el hecho de que no aparezcan los carnes de identidad, ¿tu estado civil real repercute en algo directamente con el tema de las leyes? En el caso de divorcio, no. No, porque uno puede demostrar de que así esté soltero o no esté soltero, puede demostrar de que esos bienes se han adquirido durante el matrimonio, presentando el certificado de matrimonio donde indica la fecha que han contraído matrimonio. Entonces uno demuestra y dice, no sé, si yo me he casado en el 2000 y el bien adquirido ha sido dentro del 2004, ahí demostramos que ha sido un bien ganancial. Entonces es una protección más o menos que la ley de DAC, porque muchas veces se necesitaba poner el nombre de los dos en un bien inmueble o un vehículo, pero ahora no. Si está el nombre de uno, igual, llegado al momento, si tú te divorcias, va a ser igual, va a entrar dentro de los bienes gananciales, porque tú vas a demostrar que esté bien adquirido con la minuta de compra-venta o en el historial, te va a decir este cuándo es propietario. Entonces tú dices, el 2004 se compró esto, ya estaba casado conmigo hasta el 2000, todo eso entra a bienes gananciales. Entonces todo lo que se adquiere a partir de que tú contraes matrimonio, entra a lo que es bienes gananciales. Gracias doctora. Tenemos una próxima llamada. Fernanda desde Achumani. Fernanda, buen día, gracias por comunicarte. Fernando, Fernando, perdóneme. Quisiera hacer una consulta a la doctora, es respecto a, ¿qué pasa cuando mi papi se casó, o sea, estaba casado con mi mami, mi mami murió, y después él quedó viudo, se volvió a casar, y resulta que ahora estoy en problemas de la casa. ¿Ya? Entonces lo que pasa es, ¿la segunda esposa tiene derecho a los bienes que mi madre hizo con mi padre? Una consulta, ¿la casa que usted tiene la hizo con su madre? O sea, no, lo hizo mi madre y mi padre, y después mi padre se volvió a casar. Y ella, él tiene con ella un hijo, que creo, no sé, la verdad, que el hijo tiene, tiene derecho como hijo de mi padre, en la parte de mi padre, o no sé cómo. Exactamente. Bueno, vamos a responder. Usted tiene, usted tiene derecho como heredero de su mamá, a la mitad de lo que le pertenecía a su mamá. También tiene derecho como heredero, pero como heredero, ¿no es cierto?, a la mitad de su papá. Entonces estamos hablando que más o menos el señor le pertenece un 25% de la casa, en el caso de que sea hijo único, del primer matrimonio. Entonces tiene derecho al 50% que le pertenecía a su mamá como heredero, pero también como heredero de la madre entre el esposo. Entonces estamos hablando de un 25%, más o menos, de una cuarta parte. Ahora, el hijo, el medio hermano que tiene este señor, sí tiene derecho, pero sobre la parte del papá y la esposa también como heredera, pero no como bienes gananciales. Doctora, bien complicado. Sí, un poquito. En el caso de que se divorciara ahora con su actual esposa, no tiene derecho a la repartición de bienes. No, pero sí, el nuevo hijo tiene derecho como heredero del papá a la mitad de lo que, de la mitad, a la mitad de lo que tiene el padre, ¿no es cierto? Y el otro, el señor que nos llamó tiene derecho a tener a la otra mitad como hijo de la mitad del papá. Es decir, cada uno tiene un 25%. En el caso de divorcio. Bueno, estaríamos hablando, en el caso de que el papá muriera, se divorciara de la nueva esposa, el señor que nos llamó estaría siendo heredero de un 75%, más o menos. No, no un 70%. Y el otro hijo sí heredaría por parte del papá sobre los 50, sobre la mitad que le corresponde y sobre la herencia que recibió de parte de la mamá. Eso es en caso de divorcio. Pero en caso de que no se divorcie, la esposa sí entra, pero como heredera del esposo. No como bienes gananciales. No como bienes gananciales. La respuesta final es que este segundo hijo que tiene, sí tiene derecho a la casa. Como heredero. Como heredero. En una parte. Sobre lo que le pertenece como heredero y como bienes gananciales al papá. Excelente. Gracias, amigos televidentes, por llamarnos. Gracias a Fernando. Ya estaba contestada la pregunta. Marta, igual, muchas gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Doctora, le agradezco mucho de haber venido. Creo que hemos aclarado todas las dudas relacionadas con bienes gananciales. La próxima semana estaremos con otro tema relacionado. Muy bien. Como siempre, los esperaremos el próximo miércoles para resolver todas sus dudas. Excelente. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Vamos con Karen, que ya está lista para nuestras próximas informaciones. Muchas gracias, Tarahí. Nueve de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Yo quiero agradecer a Valenciaga, por supuesto, ustedes ya saben que pueden dirigirse hasta Sofocachi. Esto en el edificio Llemaní 2, local 1, entre la Pedro Salazar y 6 de agosto. Expertos en estética y cosmetología. Valenciaga. Y antes de despedirnos, yo quiero hacerles una propuesta. ¿Por qué no nos vamos hasta la Plaza Garita de Lima? Así es, para probar una gran tradición paseña. Les estoy hablando de los refrescos de Moco Chinchi, o también mucho más conocidos como el famoso fresco de Kiza. El fresco de Moco Chinchi es una bebida tradicional de la ciudad de La Paz. Elaborado con durazgos y tratados que tienen un aroma particular, acompañado de un sabor delicioso al herrirlos en agua junto a otros ingredientes. La Plaza Garita de Lima es el lugar característico de la venta de estos frescos, porque por muchos años la gente que a su paso los consume, no permitió que las preciosas, como ellos, y los fresados, fueran el único alerio a la cena. Bueno, hay que remojarla aquí, luego hacer hervir, hacer hervir también con canelita, todo eso. Y al último se le pone así, todo hervir. Aquí están años, la primera dueña, ya debe tener un siglo de tradición, este fresco. Mi mamá ha sido invitada por la alcaldía y ha sido también entregada un trofeo. Con estos tres chicos trabajamos años, tienen tradición y una dueña todavía aún vive. Tiene 93 años, la dueña de este lugar vive todavía. Ya está cansadita, pero aún está. Porque esto lleva años de tradición y son bien hechos higiénicamente y bien hervidos. Este fresco hace muchos años, por lo menos unos 40 años. Este fresco será muy excelente y hasta este momento es muy sabroso, extraordinario. Si hace solcito se prepara más, pero si mueve y hace frío, salen más. Son vasitos desechables que pueden llevarse. Luego hay estas bolsitas de dos bolivianos, también son para llevarse. Están colocados aquí en la garita de Lima, al lado de una tienda de saquefería, en la galería. Ahí está la busquita. Te invitamos a pasar porque tienen que venir a tomar los ricos fresquitos tradicionales, bien hechitos, hervidos, solo con garanquilla. De esta forma llegamos al final, pues degustando al menos por imágenes de los ricos refresquitos de moco chinche. Se veían muy ricos, ¿no? Muy refrescantes. Si es que gana Argentina, te invito unos a... ¡Uy, qué macana! Vamos a poder hacer pedidos. Me siento que no voy a tomar. No, yo sí, yo sí. Le estoy poniendo uno doble, está. Uno doble. Confío en Argentina esta tarde. Bueno, veremos qué pasa. De esta forma nos despedimos. Antes de agradecerle, como siempre, a Maki Bolivian Arte por apoyarnos con la ornamente de nuestro estudio. Usted tiene en pantalla los cuadros. Puede llamar a través de los teléfonos y comunicarse con el joven pintor Jaime Gutiérrez. También agradecemos a Romani, como ustedes saben que pueden comunicarse a través de Facebook o también por WhatsApp desde Cochabamba para todo Bolivia. Las prendas que gusten, en los colores que gusten, hasta la puerta de su casa. Gracias, Romani. Así es. Hasta mañana jueves, casi ya finalizando la semana y seguramente con los nombres ya de los finalistas, ¿verdad? Este próximo domingo. Sí, apoyarnos esta tarde Argentina. Bueno, ya media semana casi se nos está yendo, ¿no? Así que, bueno, ponerle ganas todavía. Nos queda, nos queda todavía cuatro días y medio más, nos quedan tres partidos más. Bueno, cuatro, ¿no? Cuando el día pasaron y ya veamos qué es el tema. Así es. Hasta mañana justo a las 7 en punto de la mañana. Recuerde que nos puede encontrar en Aviala YouTube, Televisión, Aviala Televisión en YouTube. Y puede también comunicarse con Vamos Bolivia a través del Facebook. Nos vemos por ahí. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. 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 No juego del amor yo no fui desleal Você jugó trapaceo haciendo mal Y me dejando a beira de un abismo Fue egoísmo seu Y ahora chora Pediendo para volver de cualquier jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram sono Y ahora chora Mas yo ni sé si chora de verdad Y dice que está morrendo de saudade Amar assim, melhora o fim Do que ter o seu amor por piedade Porque chora sim No juego del amor yo no fui desleal Você jugó trapaceo haciendo mal Y me dejando a beira de un abismo No juego del amor yo no fui desleal Afia y ala televisión Un continente de culturas No juego del amor yo no fui desleal Y me dejando a beira de un abismo Y me dejando a beira podcasts ~? Yo Lo Yo Gracias. Gracias. Gracias.